Los números hablan y la gente está conmigo Y el Mua, la que trae tu gatito por detrás Eso dicen varios allá por la capita Amigo, pero también Yo soy una empresaria con talento musical Siempre original, aunque muchas hablen mal Yo siempre hablo bien, por eso sueno genial Yo soy la más fuerte de la industria nacional Soy su madre, me tienen que respetar Y desde cuando Yo estoy al mami y así las traigo En mi día con mamá vas hablando Yo le doy a todas las que quieren mando Y el Mua, 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 Mua Y sigues llorando Y sigues llorando Y sigues llorando